que más gente se enganche con la vacunación bienvenido sea pero tampoco nos pongamos mierda en que el presidente quiere estar ahí quiere salir al lado de la foto como cuando inauguran el puente que lo inauguran antes de tiempo perfecto, objetivo a su posición don Wilber, usted no es ningún mamerto porque diga eso usted es objetivo, pero también yo trato de encontrarle la vuelta a la vaina, dégueme un saludo a don Howard Willis que está en Buenos Aires, pronto nos veremos, estoy varado con ese tema vea, yo les dije que yo les voy a contar mi historia de la vacuna, yo estoy en la primera línea, esta mañana averigué, me dijeron doctor Barreto, nosotros le decimos le avisamos, espero que de aquí al lunes, yo se supone por ser de la primera línea esté vacunado ahí tengo ahora, recién me llamaron por un tema que tengo que hacer en la embajada de Bogotá, el sábado no sé si puedo ir porque estoy a la espera vea, vacuna mata cualquier vaina o sea, estoy esperando la vacuna y mientras no me mojaré no me moveré de aquí este, ahí Francisco le dice a Howard y a Gabriel que disiernan disiernan con altura, está bien, sí porque es que el primero que arrancó de una vez descalificando fue el señor el señor este, no sé cómo se llama Gómez Pérez, no me acuerdo, bueno porque tú o no sé quién dijo algo y enseguida te catalogó como momento, es el problema en este país, que si uno expresa lo que piensa y es contrario a lo que el otro asume ya inmediatamente entra la descalificación fíjate, yo haciendo aquí las veces no sé ni de qué digo bueno, hace parte del protocolo y después que se haya vacunado no me interesa si esperamos 10 minutos media hora, una hora el presidente lo importante es que se haya hecho creo yo Wilfrido Martínez Arturo de la Hoz Alejandro Erick Rafael Guido y bueno Erick me dice que pues sí, esa es la idea o sea no busquemos en toda la vaina lo complicado, creo que ya tenemos a don Johnny falla por ahí, buenas tardes don Johnny, ¿cómo le va? Buenas tardes doctor Barreto, gusto de saludarle a usted y a toda la teleaudiencia igual a Wilbert ¿qué piensa de mi de mi de mi posición conciliadora? totalmente doctor Barreto mira este hay como un deporte nacional de buscarle las lo malo a todos y a mí me parece que lo que está haciendo el gobierno lo haría cualquiera yo coincido al 100% contigo o sea esto es buscarle cinco pelos al gato en vez de de reconocer eso es como un profesor que no le gusta ponerle cinco a los estudiantes porque cree que el cinco nada más lo tiene él o el libro eso que dicen el cinco es del libro si por qué si el estudiante te te respondió bien ¿no? claro yo le pongo cinco a mis estudiantes todo el que se lo merece se lo pongo entonces es un reconocimiento a algo que están haciendo bien entonces ey esperemos más bien que vengan las otras cincuenta mil el millón que va a venir de Sinovac y de seguro pensando yo en positivo posiblemente a final de este año este país cumpla con sus treinta y cinco millones de vacunas que va a ser difícil que el resto de la humanidad cumpla con su país exceptuando las grandes ciudades va a ser difícil tú sabes dónde se fabrican las vacunas esta de Pfizer la que vi lo que es una empresa o Biotech se escribe India o sea está en la India y el otro día me estuve leyendo esa vaina que uno comienza a buscar en la madrugada a los que nos acostamos tarde y encontré que salen de allá entonces hay un problema ahora mismo que todos los países aún los países con los que ya arreglaron económicamente parece que no hay la velocidad de producción pero bueno lo importante es que comencemos eso sí Don Johnny como yo el lunes no me hayan llamado comienzo a joder te disculpen no yo tengo un amigo tenemos un amigo común el doctor no le creo no le creo no le creo ayer lo nombramos acá y no le creo porque es el único médico en Barranquilla que lo llamaron y le dieron el tour cosa que él viene diciendo hace una semana entonces yo me reservo y voy a hablar porque pronto esto hace parte de un deporte muy conocido en Barranquilla que se llama el espantajopismo y estamos hablando de un amigo que queremos mucho y no sé si hasta este punto llegó su fantasía sería que lo llamaron para otra vaina y él interpretó que era la vacuna porque y dijo voy a aprovechar esta llamada y voy a hacer uso del espantajopismo propio de la ciudad y voy a anunciar yo creo que el sueño de él es que él puede ser el primer médico vacunado y ocupar las primeras páginas de los diarios y él tiene una cantidad de seis diarios mentiras está mamando gallos el doctor Castro una persona que yo admiro mucho de los científicos pero bueno como todos los barranquilleros tenemos su vaina acá me preguntan que si yo soy petrista uribista ya ves yo soy objetivo soy un libre pensador o sea la verdad se lo digo soy un libre pensador intento ser objetivo y soy un tipo con una gran sensibilidad social pero eso me indica que yo no pueda cuando decir ser objetivo es reconocer a cada vaina su cada cosa y hacer la crítica y saber hasta dónde llega la crítica pero no me puedo y de él para los videos de él o sea es que esas divisiones es la que nos tienen jodidos la polarización es lo que te impide además cuando la polarización ya te consume desde lo emocional desde lo afectivo o sea que tú dejas de lado el análisis crítico para hacer simplemente un análisis emocional esperemos yo mire yo le he dado duro he criticado muchas vainas de Duque pero bueno en este momento sigo diciendo es verdad que los 6 millones de pesos que se gastó en el magazine ese de las tardes hubiera podido ser bien para otra vaina pero bueno ya está y que los bancos de pronto él ha podido más que dar 160 mil pesos a las familias debió dar más y proteger de pronto menos a la banca pero yo no puedo dejar de entender que estos grupos económicos son los que lo ponen a uno en la presidencia si yo mañana me lanzo a gobernador del Atlántico téngalo por seguro por más honesto que sea que si tengo el interés de llegar a un lugar donde yo pueda ser bien voy a tener que negociar con los males que ponen el billete para que yo llegue allá a menos que yo surja como un gran líder natural y rompa los esquemas vea todos los presidentes del mundo llegan a través de apoyo de grupos económicos fuertes y esos grupos económicos son los que manejan el mundo mi hermano que hacemos hoy adicionalmente doctor Barreto yo creo que la reflexión que usted hace en relación con reconocer los hechos de manera positiva los que son positivos y de manera negativa aquellos que lo son no te quitan nada todo lo contrario te da pensamiento crítico y adicionalmente te libera porque está haciendo un reconocimiento real de los hechos una interpretación posterior maniqueísta de algún hecho bueno sería objeto de otro debate pero cuando tú tienes un tema de salud pública cuando ya llegaron las primeras 50 mil vacunas cuando va a llegar la otra cuando el esquema de distribución está claro cuando tienes la infraestructura de los ultracongeladores cuando efectivamente alguien se quedó por fuera inadecuadamente como el Amazonas que después reestructuraron pero 50 mil vacunas no es un carajo entonces ojalá llegaran más pero muchos dicen es que somos el país polero de América Latina si lo que pasa es que muchos de los países esos anteriores han llegado 3 mil 4 mil vacunas al país solamente para que el gobierno de turno por ejemplo el de Bolivia diga mira ve ya empezamos a vacunar nosotros aquí cuando en la práctica real hoy día no tienen ni siquiera abastecimiento entonces estamos en una posición que hay que reconocer en este caso que estuvo bien hecho que está bien hecho y que esperemos que siga siendo yo le voy a decir algo que yo no sé si va a quedar mal o que se acuerda cuando ayer nos comunicó un amigo de Canadá y después lo vimos Wilber que ya están perdidos 298 vacunas 208 208 bueno que yo había dicho 58 y me dijeron que me había quedado corto bueno yo hablaría como diría Turbay Ayala yo acepto la corrupción en la justa proporción de esas vacunas se van a perder algunas tengas por seguro que algunas van a coger donde no andan debido ayer me decía Vélez Uribe Álvaro desde Perú que los políticos que se vacunaron de manera ilegal por decirte algo los echaron a todo el gobierno bueno aprendamos de los errores aprendamos de eso que ojo los políticos de aquí oja pero es que sabes que pasa con los políticos de aquí resulta que igual hay un político en situaciones casi de infragancia como el otro y un político de unos audios con la metropolitana en Sainz oja pero cuando tú vas a revisar resulta que el man tiene los mejores abogados del país entonces él tiene la capacidad económica de pagarlos y esos abogados ejerciendo la libertad de su profesión tienen que defender a un tipo por más que no estén de acuerdo o que sepan que probablemente lo que hagan son los contrasentidos pero que el que se roba una gallina más nunca tendrá un semejante abogado para que lo defienda déjenme incorporar al profesor Javier Castel porque hoy la vaina está que arde don Johnny quédese con nosotros un ratico porque me interesa conocer ese punto objetivo siempre suyo del cual lo lleva el desconocimiento del fútbol ¿no? gracias el desconocimiento lo hace ser un tipo objetivo es una variante ¿no? total 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 que malo que soy yo ¿no? me da cierta licencia inadecuada de poder decir cosas que de pronto ustedes no se atrevan perfecto esa es la idea eso nos pasa a todos yo por eso siempre me despojo de cualquier pretensión de ser periodista o parecerlo porque a mí el no serlo me da licencia para decir lo que quiera comillas ¿no? profesor Castel ¿cómo le va? hola Edgardo Johnny y Wilber quería hacer una pequeña súbele un poquito Javi que está muy bajito esta venta bajito súbele un poquitico ¿ahora? ahí está mejor parece y quería decir que y yo soy del grupo de los optimistas porque entre otras cosas porque me preparé mentalmente para ser el último en la fila de los vacunados entonces todo lo que suceda para mí será bueno porque yo ya yo estoy preparado para ser el último en la fila porque no tengo nada ni la edad ni soy médico ni nada 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 ni profesor ni nada entonces como estoy preparado para el final todo lo que vaya ocurriendo es bueno porque arranca y entre más rápido arranque y vaya a lo mejor me encuentra antes de diciembre pero eso no indica que no se le puede hacer una crítica a la manera como se ha utilizado el evento de la vacunación para en un tema bastante propagandístico exageradamente politizado de la del evento de la vacunación yo creo que no había no había razón para hacer eso independientemente de quien esté en este momento en el cargo de presidencia o en el gobierno cualquiera sea su ideología su dirección derecha izquierda centro lo que sea me parece que si se vale que aunque uno sea optimista y aunque uno lo que quiera es que vaya todo bien y fluya la vacunación si se puede criticar porque realmente ha habido un exceso propagandístico una exagerada utilización del evento para mostrar una cara positiva yo creo que no había necesidad aquí lo que se requiere es que la vacunación ya arranque y fluya el trabajo de ellos es hacer que eso fluya no estar tomándose fotos y en una exagerada la verdad no sé llamarlos folclóricos yo he hecho una crítica que nosotros a nivel local pasamos de la cachucha a los zapatos tenis o sea yo como dice usted en el fútbol la forma no me garantiza que un entrenador si grite o como se viste va a ser mejor o peor entrenador a mí el hecho que el alcalde se vista de una manera X o Y no determina su administración pero a mí sí me es un mensaje que ellos intentan vender del man de tenis el man de manos a la obra pero eso queda reducido a una simple imagen ante la realidad de los acontecimientos y de la gestión entonces todo esto puede haber la parnofelia que quieran en la foto que quieran si quieres no te pongas en tenis ponte en abarca pero si tu gestión es mala finalmente la gente objetiva lo va a entender como mala entonces esperemos estoy de acuerdo con usted yo lo dije ayer quiero entender desde este punto en que yo me coloco que siempre lo intento hacer positivo que toda esa parnofelia va a jugar a favor de que mucha más gente se vacune pienso yo por ahí lo miro yo como médico toda la propaganda positiva que le pongamos a la vacuna nos va a servir a lograr el objetivo que es vacunar pero y y Ricardo tú crees tú crees que si tú fueras el presidente de la república no saldrías con la foto de la vacuna o sea yo saldría en la de Bogotá pero no me daría vuelta por todo el país yo porque es que la primera fue en montería lo hace Putin y nadie dice nada Putin lo hace y no dice nada a nadie ¿por qué? porque no conocemos a Putin nosotros o no miramos para allá lo hizo ¿cómo se llama? el de Argentina Hernández un hecho político demasiado importante para dejarlo pasar por alto Javier y eso no lo podemos evitar pero lo puede hacer una vez pero que vaya recorriendo todo el país con todos tus funcionarios y tomarte fotos con cada uno de los funcionarios y retrasando los cronogramas de vacunación que se supone que empieza por ejemplo eso de hacer devolver a la persona que va entrando con la vacuna no devuélvase para que entre con la foto pero lo hizo en Barranquilla pero y en Montería el resto en Cali también en Cali también que van para allá eso es lo que vamos o sea van poco a poco dándole a eso y no sé qué tan positivo sea esa porque como lo quiero ver desde el lado del doctor Barreto como lo está viendo usted don Johnny no que eso sirve como propaganda para que pronto la gente se empiece a vacunar más y se anime con la vacuna yo no sé qué tan positivo resulte esa cuestión teniendo en cuenta cada vez la menos aceptación que tiene el gobierno por todo y segundo que le hagan esto entonces yo no sé si eso genere el efecto contrario a lo que se espere habría que realizar una encuesta en verdad para ver cuánta gente estaría dispuesta a vacunarse con todo esto pero yo te doy una pregunta Wilber si tú me hubieras dicho hoy que se retrasó la vacunación esperando que llegar este man yo digo hey loco cómo vas a parar la vacunación porque no vino pero el gobierno cumplió o sea explícame la vacuna llegaron ayer se retrasó para que hoy llegara el presidente y se tomara la foto con la vacuna que eso fue lo que yo dije no no perdón yo dije leí que la vacuna primera se iba a poner el cintelego ayer miércoles estoy hablando de Barranquilla estoy hablando de Barranquilla la de Barranquilla comenzaba hoy jueves la de Barranquilla llegaron las vacunas ayer este era lo que tenían agendado digo yo no nos quedemos en eso ojalá y realmente más allá de todas las críticas que le podemos hacer a la administración de Duque que aquí coincidimos en alguna en otras no esperemos que la velocidad de la vacunación sea lo más importante y yo supongo que si llegó a Barranquilla el jueves no joda yo como tarde el lunes tengo que estar vacunado si el lunes no estoy vacunado le pido a Dios que no haya ninguna alteración de que no se robe más vacunas que no se dañe la temperatura es más mire se acuerdan lo que yo hablé el día del lunes del Banco Colombia que me robaron una plata me dijeron que el jueves me contestaban si el jueves no me contestan yo mañana le estoy diciendo aquí este banco son unos ladrones seguramente con que yo lo diga no voy a lograr nada pero por lo menos no me desahogo ya tengo ahí ayer los dos portuanos vamos a incorporarlo les cuento que hoy el tema rojo-negro es porque la sangre roja del juniorista está negra por dentro de la bronca por eso hoy nuestra representación mixta no me tiran nos confundimos adelante adelante por el top no me tiran no me tiran un saludo para todos y para nuestros distinguidos teleoyentes, aquí estamos tristongo pero dispuestos a seguir alimentando la esperanza de que va a haber un mañana mejor con este equipo infeliz totalmente perdido en el espacio yo digo que esa pamparria tiene un efecto sobre él y es que me gusta esta palabra infeliz perro miserable vamos a incorporar a César que tuvo la posibilidad de estar ayer con nosotros compartiendo el samba, buenas tardes César ¿cómo te va? que más doctor Barreto, buenas tardes a todos, también con actitud positiva y feliz porque ya arrancó el tema de vacunación, creo que lo que dice Wilber es cierto pero finalmente se están rigiendo por un calendario y ya estaba planificado que se arrancara hoy, se arrancó hoy entonces hay que ser positivos y que el ritmo y el plan de vacunación siga como está impuesto y como anunciaron ellos que iba a ser bueno, yo voy a hacer un jueguito interesante, antes de entrar tengo mercado de lágrimas, tengo otros invitados pero vamos a aprovechar lo que estamos aquí primero, don Johnny en medio de su ignorancia deportiva más no información porque usted no escucha todos los días la pregunta es cada uno de nosotros rapidito, ¿qué le hubiese preguntado usted en la rueda de prensa ayer a Amaranto? Adelante, don Johnny Yo le hubiera preguntado a Amaranto en la rueda de prensa es que no sé si se lo preguntaron pero le hubiera preguntado dime cuál es tu estilo de juego de tal manera que uno lo pueda ver todo el tiempo regular una buena pregunta sabe que esa es la primera pregunta si Perea alcanza a venir a nuestro programa porque nosotros estamos de tercero en la lista y según la info que tengo hay una reunión interesante en el búnker del Junior y no sé si nuestro amigo Perea alcanzará a llegar al programa este, buena, buena yo le preguntaría Perea dime cuál es el santo yo, mi santo favorito es San Expedito yo le preguntaría Perea cuál es el santo tuyo loco porque tiene suerte ya ve a ti te han pasado una vaina llegaste aquí con un cuento que no sabemos cuál se va a comenzar y te nombran director técnico no nos metís en ninguna de las tres finales y sigues aquí el COVID de medio ayudoso que te disfrazó la vaina ya llevas dos meses con un equipo que lo armaste tú y no sabemos a qué juegas y todavía nos vamos a estar el técnico para el sábado hey ya ve dime qué santo te protege profesor que esté digamos usted que pregunta María una específicamente su política que por qué acerque el micrófono le preguntaría que por qué por qué sacó a Inistrosa que en mi opinión era el que mejor estaba jugando él respondió que por la tarjeta amarilla y porque se estaba cansando sí señor no me respondió eso porque si es la tarjeta amarilla entonces ningún profesional podría apenas le muestran una amarilla lo sustituyen y estamos ya hemos visto 10 millones de veces que los jugadores profesionales son capaces de seguir jugando a pesar de tener una tarjeta amarilla porque si a cualquiera que le sacan una amarilla ya el técnico lo saca no se no podrá jugar nadie yo diría cuál fue la respuesta la respuesta exacta fue había que hacer cambios Freddy ya había hecho un esfuerzo importante y teníamos que refrescar esa fue la respuesta bueno digamos doctor Portuano que le preguntaría a usted si usted hubiese tenido la oportunidad de estar ayer en la rueda de prensa el profesor Castel se me adelantó era exactamente la pregunta y ayer se la hicieron y su respuesta me disipó cualquier duda él no sabe dónde está parado porque la respuesta que dio como lo dice Wilber y el profesor Castel fue esa él ya venía acumulando un número de minutos de juego del partido anterior más el esfuerzo del primer tiempo yo le pregunto a las 5 personas que están aquí conmigo 1, 2, 3, 4, 5 loco ustedes vieron a este muchacho más cansado que cualquier otro jugador de junior fue el más dinámico era el hombre era el mejor jugador de junior vas perdiendo en Barranquilla y lo vas a sacar porque es que yo presumo asumo intuyo que puede estar cansado hágame puto a favor bueno vamos César pongo una musiquita sacra al doctor portuano para relajarlo un poco tomarse el agua de papaya con que la pregunta más importante era esa pero yo viendo la rueda de prensa él habló de que John Vázquez que es el jugador más importante del Cali nos hizo daño porque Biafara estaba del perfil cambiado si ya sabes que John Vázquez es el jugador más importante de Cali ¿por qué alineas a Biafara y no pones otro jugador izquierdo en ese puesto? si ya antes del partido todos sabíamos que era el jugador clave del Cali no me puedo justificar ahora después del partido que un jugador jugó con el perfil cambiado si ya sabías que ahí jugaba John Vázquez y te sumo César te sumo una pregunta ¿por qué al delantero que nos hizo los dos goles lo marca un jugador mucho más bajito que él y que no es un tipo de marca específicamente a este Pérez ¿cómo se llama? Marcos Pérez ¿qué se llama? Sí Marcos Pérez lo marcó un jugador que acababa en cara Pajoy Pajoy tú sabes que a veces acérquese el micrófono tú sabes que no debería suceder pero a veces sucede por la dinámica del juego por la tensión no hay alguien que se concentre en ese momento justo para redesignar algunas marcas porque claro las marcas personales en los tiros de esquinas se hacen antes de arrancar el partido pero vamos a suponer que hay un cambio entró alguien y nadie le terminó de avisar que mira Pajoy te toca la marca de no sé quiéncito pero cuando se da cuenta que la marca que le correspondió a Pajoy era Marcos Pérez alguien debió darse cuenta que no correspondía Pajoy no es un tipo que ha acostumbrado a ese tipo de funciones ¿verdad? y mucho menos marcar a un hombre que está más acostumbrado a estar en el área que cabecea relativamente bien que es un hombre que te hace goles profesor Castel usted como entrenador no tendría referenciado al goleador del otro equipo a Marco Pérez probablemente lo tenía aquí bueno Marco Pérez entra en el segundo tiempo en el Cali o sea que no está en la lista de las marcas pero entonces en el campo por eso que te digo que el jugador tiene que estar atento a esas cosas también en el campo ya un defensor alguien dice hey ojo en los tiros de esquina a Marco Pérez el líder el líder en la cancha Junior no lo tiene o el mismo Tita o no sé Rosero los más grandes ellos tenían marcas personales tenían creo que al más central al más central del Cali y tenían aquí bueno pero Marco Pérez Ángelo Rodríguez el otro delantero Ángelo Rodríguez llama a alguien que tenga más actitudes y más costumbre de tomar marcas en los tiros de esquina y no Pajoy sobre Marco Pérez ahí hay una ventana es más lo marcó tan mal que cabeceó porque lo marcó de atrás no lo marcó directamente estuvo solo o sea no lo marcó básicamente no lo marcó y hay una complicidad también de Viera porque un balón en el área chica si Viera identifica que Marco Pérez lo iba marcando un jugador que me fuerte marca yo creo que también pues Javier vamos a esperar para que desarrolles tu comentario que tú sabes que eres nuestro referente pero no sé Wilber me estás inscribiendo que ya hay un mercado de lágrimas y que se lo están mandando directamente a usted porque a mí mercado de lágrimas a veces me genera algunas inquietudes doctor Bolsonaro lo mandamos sin escuchar lo que para adelante mercado de lágrimas como siempre no no pero a veces yo tomo mis precauciones pero bueno vamos en el nombre de Dios buenas tardes para toda la gente bacana de todos juegan como está la nota gente querida la venimos cantando hace ratón y queso amarillo menos mal con suficiente time cuadro para que no vayan a decir que nos montamos como es en la actualidad lo que vemos lo decimos sin nada sin tapujos loco esto que pasó anoche viene sucediendo y sucediendo el metropolitano barranquilla son perrateados por la mayoría de los equipos que vienen acá nos pintan la cara nos corren más tienen más cojones loco más garra como decía el Nietzsche Perea más mística balada loco estado físico estos manes no corren estos manes caminan estos manes es puro trotecito de aquí para allá creen que uno no se las pilla no joda y ganan hijo de puta un poco de millones y millones loco esto es un abuso esto es un atropello contra la afición que vergüenza ver a este equipito loco dirigido por un cachaquito que está haciendo el curso cuadro no joda nos prestamos para que vengan a aprender acá y mientras nos dan no joda con el palo de la batea por todos lados cuadro mejor no digo más nada viejo dot porque estoy puto mi llave hasta cuándo este personajito de perea no joda hasta cuándo llave este man no tiene ni equipo ni nada nadie le hace caso loco este es un títere mi llave que está pasando loco que está pasando que tenemos un remedio de equipo miserable equipo cuadro esta vaina de rabia eche la gente aquí se emputa viendo este equipo cuadro que nos han montado y para colmo ganando billete a la lata cuadro entonces doctor fuera perea ya está bueno mi hermano no joda al carajo este miserable cachaquito fuera y saca a los miserables que trajiste paquetones acá a ganar billete loco chao no más bueno primero que todo le digo a mis amigos de mercado de lágrimas que un oyente que representa probablemente la opinión de mucha gente que sería bueno que también cuando el junior hace un partidito bueno cada tanto conocer su opinión pero bueno probablemente no pudo vea quiero hacer una anotación de un amigo caleño super hincha del cali santander blanco que está ahí en sintonía y el man dice marcos pere se marcaba solo hasta ayer o sea que marcos pere no había hecho nada no no había hecho gol de verdad había había entrado tenía la pólvora mojada hasta el día de ayer que hizo los dos goles yo creo que por eso que la pelada le digo que si hacía gol se desnudaba porque las posibilidades eran remotas pero no creo que lo haga ¿sabe por qué? porque la cuestión la publicó para el partido para el partido anterior del cali la publicación está para el partido anterior que tuvo el cali no para este entonces el doctor Portuano estaba buscando yo en el Instagram se había desesperado al final yo le dije y loco cálmate no y ahí andaba como loco si yo buscando para ver dónde estaba el pelotamiento si no sucedió tal cosa el pelotamiento de primer grado oye yo una pregunta Ricardo su pregunta debe ser muy importante porque acaba de comenzar ustedes ahora que acaba de arrancar el programa adelante digamos si bien la responsabilidad es de pelea ¿tú crees que los directivos no sabían esto? a la larga no sé si los directivos pero al principio del año no olvidemos que todos coincidimos en que por lo poquito que había mostrado el junior en las instancias semifinales que la última vez nos quedó hay un sabor como Cheverongo porque teníamos la sensación de que nos habían tumbado por el bar además yo pensé que el compromiso de la Copa Libertadores realmente era mucho más cerca siempre incorporé que era a finales de enero no que era en marzo porque de haber sabido yo y me hago mi culpa que teníamos dos meses yo hubiese insistido o mi voto hubiera sido a mi voto mi opinión que trajeramos otros técnicos pero me comí el amague de que la instancia de la Copa Libertadores eran a finales de enero y creo que a muchos nos pasó pero ahí coincidimos y creo que eso se marcó en los directivos en que no había mucho tiempo como para iniciar un nuevo proyecto con miras a la Copa que es lo más importante y que de alguna manera ahora Perea si iba a comenzar con su verdadero grupo pero hay algo que hay que destacar acá no estamos pidiendo porque no voy a decir algo novedoso la cabeza de Perea ni hoy cuando lo citen en el búnker de los Char probablemente le van a decir renuncie pero si le van a preguntar ¿y por qué este equipo no muestra a fútbol? no, que yo he ganado dando puntos sí pero no son los puntos es a lo que juega el equipo evidentemente el equipo permanentemente muestra hay alguien que tiene abierto el retorno muestra que no evoluciona en su juego la vez pasada hicimos un comentario que en el partido contra Envigado habíamos muestro que el equipo había jugado por dentro pero evidentemente eso parece que fue una situación más de la influencia de Teo cuando emocional y físicamente está sobre el equipo porque ayer quedó demostrado que Teo a sus 35 años ayer parecían las piernas gelatinas un momento que se cayó de una manera joda hasta jocosa que la pierna va a pagar el mismo pisó el balón que no debe suceder en ningún orden del nivel de Teo pero lo que me hace pensar y coincido un poquito con o coincido bastante con Mercado de Lágrimas la preparación física de los jugadores del Junior parece no es la más óptima y lo que es peor el Perea no cree en la preparación física porque como dijo el portuano nosotros no vimos cansado y destrozo al contrario vimos que hizo un gran despliegue entonces a tu pregunta respondo que creo que todos nos comimos el amague de la trayectoria de Perea que creo que lo único bueno de que él haya estado en el Atlético de Madrid en relación a lo que muestra el Junior es que tiene la camiseta roja y blanca con el Junior porque no encuentro realmente otro motivo gracias médico ok para que sea Perea quien esté dirigiendo hoy al Junior con lo poquito que muestra la influencia de él positiva en el equipo no sé si usted que le respondería a don Johnny es evidente doctor Barreto lo que hemos venido diciendo aquí que todos lo vemos y todos los fanaticados los fanáticos que estamos viendo este equipo no tiene propósito de juego específico y si lo tiene él no lo ha conseguido plasmar en la cancha entonces el caballito de batalla a la defender es que cuando viene a jugar con Junior se encierra ok se encierra se encerró el Cali ayer verdad que no Cali vino a jugar en fútbol lo atacó le dio libertad para que le atacara también ¿qué hizo Junior? lo mismo de siempre no saben qué hacer con el balón Junior tiene el balón y no tiene la más remota idea de cuál es el propósito del balón cuando lo tiene en sus pies así de simple sigue quedando a la aventura y a la oportunidad de que uno de los posibles iluminados de Junior se le prenda la luz y haga un gol o ponga a jugar bien al Junior hermano ¿y tú qué? ¿pa' qué te pagan Perea? ¿pa' qué te pagan? un simple alineador eche de ena a los que estaban ahí y no se gasten esa plata con ese mal ¿dónde está el trabajo del técnico aquí? ayer la primera segunda pregunta que le hicieron en la rueda de prensa me dijo se molestó no hermano esto no es de jugadores porque le criticaron que le hiciste con un jugador no recuerdo cuándo es la realidad es que sencillamente Daniel Rosero ok y él dijo no 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 el problema real es que estamos regalando un tiempo el problema real es que nos relajamos el problema real es que entregamos la bola ¿cuándo llegaste tú Perea? ¿ayer papi? ¿o antes de ayer? ¿cuántos meses tiene Jackie Clavón Junior? para que tú no te hayas percatado de algo que está pasando hace rato pero ratón del queso y me va a decir que ese sigue siendo el problema entonces ¿qué has hecho en ocho meses Perea? ¿qué has hecho? ¿cuál es tu trabajo? los jugadores no te creen hermano entregue el puesto y le había llave estos manes a mí no me paran bola y entregue esa vaina tenga dignidad como lo dijeron ayer unos manes uno de los cachacos en WinSport este es mucho equipo para Perea esa es la verdad él no debió haber arrancado con un equipo como Junior y estoy de acuerdo con esa percepción esa es la verdad por eso yo le pregunté a que Santos se encomienda para que tenga la suerte de que le entregue un equipo como Junior y ya no me preocupa tanto la suerte de él me preocupa la escasa preparación de él para no interpretar a una nómina que yo no te voy a decir que sea lo que sea pero evidentemente para el fútbol colombiano esa nómina la puede poder armar profesor Castel háganos si usted quiere o cabe un análisis de lo que usted vio ayer y la crítica o la virtud de Perea acerca el micrófono profe cuando Junior enfrenta ha enfrentado a equipos no necesariamente el aspecto físico es el que el que hay que tener en cuenta es el funcionamiento es la energía la dinámica con la que juega con la que le jugó América y con la que le jugó ayer el Cali equipos que desde la organización desde la intensidad desde la juventud de muchos de sus jugadores emplea el concepto de presión permanente y entonces no solamente le quita la posibilidad de jugar al Junior le corta cualquier intención de progresar sino que lo ataca rápido lo ataca con una es decir esos equipos juegan en una marcha en cuarta y Junior pareciera que aceptara jugar en segunda en tercera pero cuando le aparece un equipo que juega en cuarta la verdad se le complica hasta lo somete el Cali lo sometió todo el primer tiempo más allá de la oportunidad de gol que tuvo Viniestrosa pero el Cali lo sometió en el primer tiempo porque juega a otro ritmo pero no solamente es el ritmo físico es la coordinación y el entendimiento de que todos van a hacer ese trabajo eso se entrena el trabajo el trabajo ahí está ahí está la clave por más que usted pueda correr 10 kilómetros en mínimo tiempo ¿verdad? eso no significa que después va a coordinar entre 11 los movimientos para hacer presión y el Cali lo hace muy bien y el Cali le ganó en dinámica le ganó en intensidad le ganó en agresividad ese muchacho en orden el que está jugando por al vecino siempre recibió libre por detrás campista del Junior y el hecho de que Vázquez le ganara en general le ganó el duelo a Arboleda no es porque esté con el perfil cambiado el perfil cambiado lo que inutiliza a un muchacho que por la derecha juega bien saliendo es decir cuando se pasa a la izquierda no aporta nada en ataque ya lo dije el otro día un partido que hizo aquí o allá no sé de visitante derecho si el marcador de punta es derecho o izquierdo va a tener dificultades frente a un jugador que en estos momentos ha evolucionado como ese muchacho Vázquez claro que no ha evolucionado en ser serio para cobrar un penalti pero ya lo he visto votar tres penaltis así con ese estilacho que no sirve para nada que yo no sé por qué los jugadores y esto lo hago cortico Edgardo me retiro un poquito del concepto partido porque quiero oye el jugador de fútbol no entiende si ya patear un penalti en condiciones normales tomando tu impulso estando afincado en la grama con los pies en la tierra llegas con fuerza con la fuerza que necesita a veces se bota a veces se erra ¿cómo ahora aumentarle el grado de complejidad al cobro del penalti haciendo un saltico antes de patear el penalti? yo no sé por qué han elegido eso pero bueno ese problema de ellos pero si ese muchacho se pone serio y además está jugando mejor cuando empezó aquí en junior mucho mejor pero que tienen que ponerse serio en ese cobro ¿cómo le llaman? ¿cómo es el nombre? John Vázquez John Vázquez John Vázquez el Cali siempre ha acordado así el Cali sí pero el Cali no es que esté mejor físicamente que el junior porque el tema es de coordinación y de funcionamiento de sostener la mayor cantidad de tiempo posible el funcionamiento la idea de juego que está entrenada eso eso que hizo el Cali en el primer tiempo eso no se consigue porque decidieron anoche salir a presionar al junior es que eso ya debe estar en bien entrenado además yo lo he visto el Cali el Cali el amigo mío de Cali resalta algo nosotros en Cali a pesar de que somos líderes no nos comemos el amague ni estamos contentos con el equipo pero fíjense lo que él destaca el equipo tiene identidad nos falta gol que yo creo que eso es lo que le criticamos al junior no sabemos a qué juega no sé quién fue que dijo que eso le preguntaría es que juega usted el Cali le falta gol es cierto en la estadística o sea a la hora realmente de revisar la estadística pero usted revisa todos los partidos del Cali por lo menos tiene 6, 7, 8, 9 llegadas con peligro hay una idea de cómo llegar al gol lo que pasa es que después bueno la falta de puntería de Ángelo alguna cosa el mismo Vázquez penalti errado en fin pero genera las jugadas que es lo que lo que finalmente una idea de juego y tiene una dinámica que insisto en el tema el junior tiene que ser capaz de imponerse con el talento de sus jugadores y eso ya normalmente en este momento en este fútbol de hoy ocurre una que otra vez si ya le plantean serias dificultades equipos como el América y como el Cali por la intensidad de juego que le proponen y lo incomodan muchísimo el junior no llegó sino en el minuto 37 al arco del Cali 37 minutos pasaron para que siquiera se acercara al área porque el Cali como el ritmo que le impuso lo impidió imagínense le toque jugar internacionalmente contra equipos que también imponen ese ritmo agresivo intenso permanente entonces lo que vimos el jueves que nos ilusionó algunos contra los pelados de Envigado fue una situación más personal de la influencia de Teo que en esa noche físicamente hizo un gran despliegue en 30 minutos y que logró motivar a todo el equipo más que realmente algo que sea producto del trabajo del junior ¿no? es cierto junior junior no es un equipo intenso junior no es un equipo agresivo sin la pelota junior es un equipo más sonero sonero digo más hace más zona y en algún momento uno que otro jugador tiene cierto rasgo de agresividad como el pelado Ángel o algún otro que va a la disputa de la pelota pero no hay un concepto de agresividad y de presión colectivo que debe ser así la presión no la ejerce uno o dos es un concepto y hay que hacerlo en determinados lugares en determinadas circunstancias y si se puede en la mayor cantidad de tiempo posible el Cali por ejemplo duró 45 minutos haciendo una muy buena presión yo sabía que no le iba a alcanzar para el segundo tiempo es casi imposible que en Barranquilla así sea de noche un equipo lo logre sostener pero bueno después encontró los goles Javi déjame incorporo antes que César me iba a hacer una pregunta pero déjame incorporo al doctor Juan González que seguramente tomó atenta nota del partido de ayer que se ha vuelto un vigilante bastante intenso de los movimientos Buenas tardes Juancho ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo están? Oiga me contaron que lo vieron con un lápiz tomando nota usted a los luchogrados ¿No? Sí pero César ya se copió por eso se está riendo ¿Qué me iba a preguntar César? Yo iba a comentar que yo coincido con todo lo que dice el profesor Castel del Cali pero yo creo que también el cuerpo técnico de Junior identificando el juego del Cali la presión alta los jugadores versátiles Arroyo Vázquez y demás jugadores rápidos también uno planifica un partido teniendo en cuenta el rival que vas a tener si yo sé que voy a jugar contra rivales rápidos y mis jugadores son lentos de alguna forma planifico para que esa rapidez de ellos no me haga tanto daño porque ayer nos hicieron daño siempre y en cuanto al técnico del Cali le han sacado 10.000 jugadores puede faltarle gol todo pero es lo que dicen hay una identidad y hay un tiempo de trabajo nosotros no hemos visto eso y vemos que el equipo se para igual contra todos los rivales que juega igual contra todos los rivales mi preocupación más es identificar las falencias que tenemos y trabajar para que esas falencias se terminen convirtiendo en fortalezas y contrarrestar las fortalezas del rival porque todos sabemos cómo juega el Cali sabemos que tiene dos extremos rápidos sabemos que el 9 es un poco más grande sabemos que Arroyo está reemplazando a Japa a la vecina o enganche sabemos que en juego aéreo es la mejor defensa del torneo entonces hay que trabajar para no atacarlo con el juego aéreo ya sabemos que son buenos hay que atacarlo por abajo y por ejemplo que ingrese un jugador que de pronto maneje más el balón por abajo que un jugador cabeceador pero creo que no pues al menos no se vio en la cancha la preparación si la hacen la semana pues no lo sabemos pero en la cancha no se vio absolutamente nada oye aquí hablan de tiempo dejar trabajar a Perea y yo Perea no está mamando gallo yo me imagino que Perea de lunes a lunes está reunido con los jugadores oiga Don Juan Don Mancho le matan ahí saludo a Eli del Valle desde Philadelphia creo que es María González Velázquez María ¿cómo es el Navarra? María González Velázquez me dice él ¿es usted esa persona a la cual se refiere? claro, claro, claro Eli es mi compañero de infancia claro jugamos bola de trapo junto demuestra su sapiencia y en quién se ha convertido bueno mira este en el minuto treinta y dos César el Cali el Cali llevaba seis opciones de goles y la primera opción de gol de Junior es en el minuto treinta y seis entonces ¿a qué jugamos? yo a mí me pasaron un meme que hoy íbamos a comer este Perea al asado pelea perea perea y los jugadores ¿qué? pero yo pienso que además de la actitud de los jugadores es que ellos no saben lo que están jugando oye cuando yo jugué centro delantero que llegué a dos selecciones atlánticos de fútbol para que las personas sepan que yo jugué fútbol ¿sí? dos selecciones atlánticos de fútbol con Antonio Julio de la Hoz ¿sí? a mí me decían tú te metes dentro de los dos backcentros y hasta que te llegue la pelota allí vas a meter gol un cabezazo o lo que tú hagas Juan González ¿sí? entonces yo veo un desconocimiento total del equipo y empiezo por por tantas jugadas atrás el gol de cabezazo de ese joven que no había hecho ningún gol ¿sí? es que le cabecea a Viera en las 5.50 portuano portuano le cabecea a 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 5 en las 5 yardas ni siquiera 50 en las 5 yardas porque área sagrada del arquero área sagrada del arquero oye tú jugaste Castel tú jugaste con barros el gordo barro cuando decía en las 5.50 le parto el ojo al que me al que me vaya a cabecear una claridad una claridad esa todos los goles en el área chica es culpa del arquero no es verdad no es verdad no hay acción más en el fútbol esto es que se creó una frase porque bueno era un área donde generalmente puede dominar pero dependiendo en dónde llega el centro a qué altura llega el centro en qué velocidad llega el centro el centro bien al primer palo tendido no fue un centro que le permitió al arquero salir yo creo más en la me pareció que tiene responsabilidad Viera en el segundo gol que en mi opinión se apresuró salir y pasó la definición de Pérez bueno pero en el segundo gol Javier para referirme a la parte técnica y a la parte táctica el segundo gol es técnico pero en la parte táctica es el primer gol oye por favor yo meto un entrenador de arquero Paso mi amigo Paso que le operé la mano cuando estuvo en la selección colombia oye métele a Viera 25 centros en un en un entrenamiento y dile tienes que salir a reventar a reventar el balón discúlpame Wilmer que ahorita cuando nosotros jugábamos la verdad es que jugábamos muy fuerte jugábamos muy fuerte y nadie podía cabezar en la 5 con 50 porque el arquero te volaba la cabeza entiendes y Viera no Viera no tropieza nadie salió en una recuerdan salió en una y la puñeteó bien pero el segundo gol el segundo gol si es error técnico de él porque él no ha debido salir porque ya un cálculo salió mal perfecto pero mira lo que ocurre en el gol en el primer gol que a veces pasan situaciones que se le escapan a los jugadores en el campo mira Marco Pérez entra en el segundo tiempo por Arroyo que era el que jugaba un poquito por detrás de Ángelo Rodríguez jugaba a los palavecinos a los palavecinos ahí libre ese muchacho era el encargado de cobrar los tiros de esquina a favor del cáliz entra Marco Pérez y se transforma en un jugador más dentro del área ya no es el cobrador ya o sea no lo tenía entonces ahí es donde el jugador claro el jugador de fútbol tiene que descubrir rápidamente hey ojo que entró Marco Pérez en los tiros de esquina lo coge curanito de tal tiene que designarle una marca de alguien que sepa marcar porque Marco Pérez es un jugador acostumbrado a estar haciendo goles dentro del área entonces se lo no sé si por orden de alguien él tomó la decisión él vio que estaba libre Marco Pérez y se puso ahí al lado de él Pajoy entonces Pajoy se pone detrás de Marco Pérez así es detrás o sea le regaló toda la posición para que metiera el gol tiene que ponerse entre Marco Pérez y el arco eso se lo enseñan desde chiquitico desde infantil le enseñan a los jugadores a marcar así y Pajoy se puso detrás de Marco Pérez entiendo el centro llegó como el centro no fue elevado sino tendido Marco Pérez está solo libre de marca porque es que Pajoy está detrás y la mete Javier Javier Juan quiero compartir contigo me parece importante alguien que jugó en el Junior Hugo Galeano que es oyente de este programa y nos está escribiendo algo me lo podría subir dice hola muchachos ¿cómo están? esto lo digo porque me lo dijo también ayer alguien relacionado con el fútbol lo he dicho Junior y el Barranquilla 20 entrenadores de la ciudad que tengan sentidos de pertenencia y asistentes de la ciudad ok yo ayer pedía no porque Lucho Grado sea la panacea pero Lucho Grado probablemente en este momento puede tener una sentencia sobre el grupo más allá de una frase que yo no me acuerdo haberse escuchado pero que me dijeron que Lucho Grado dijo en este programa que yo no comparto César ¿cuál es la frase que ayer hablamos? ¿Tú te acuerdas? en relación a la labor de un asesor técnico de un o no él 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 básicamente me mencionó que el asistente técnico digamos que no lleva la contraria no sugiere al entrenador principal que realmente el que toma las decisiones en el partido usted comparte eso yo no creo al contrario yo creo que si yo pongo a alguien para que me asesore es para que me haga ver desde otro punto de vista probablemente que mi decisión no es la mejor ¿no le parece? o usted lo que tenía era un calanchito no porque en todo caso si yo puedo estar en desacuerdo con el entrenador uno y le comento y le controvierto y le puedo dar un argumento mira me parece que la decisión puede pasar por acá mira que este jugador se está quedando no está siguiendo al marcador de punta mira que no le ha salido ninguna gambeta vamos a reemplazarlo no está en su día cosas normales de fútbol de una conversación ahora cuando se ponen de acuerdo y la decisión que se impuso fue la del entrenador el asistente tiene que ir a muerte con esa decisión ah ok está bien no puede salir a decir no puede salir a decir después ah no es que yo le dije lo contrario no 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 ya solidaridad de grupo de trabajo o sea si ya la decisión que ahora yo tengo la obligación como asistente de decirle algo que yo estoy viendo que a lo mejor él se le está pasando porque el entrenador tampoco es que vea todo para eso están los asistentes para mirar ojo que se está quedando este jugador mira que está habilitando siempre en la jugada después se queda en el achique tal cosa cualquier concepto y tú tienes la obligación de decírselo ahora después la decisión efectivamente la toma el técnico la toma el técnico pero yo no creo que el asistente te va a estar siempre de acuerdo con está de acuerdo pero después cuando se toma y asume también él las consecuencias ante la gente y ante todo de lo que ocurrió ya no después no va a salir a salvarse él no es que yo le dije lo contrario yo le dije que sacara a Pedro y no a Juan y él decidió sacar a Juan no 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 ya después hace parte del cuerpo técnico y asume la responsabilidad de las decisiones aunque las haya tomado el director técnico número uno Castel yo hago una pregunta yo hago una pregunta ah perdón por todo perdón disculpe siga tranquilo un dato importante Perea entra el minuto 55 el gol lo hace el 65 tú ya tenía 10 minutos en la cancha más que suficiente para que hubieran referenciado ese jugo por supuesto Marco Pérez 10 minutos en la cancha hay un error de concentración cuando se habla de concentración no no es que no podemos echarle todo al técnico loco hay otros tipos que son profesionales del fútbol hace de largo rato y se dan cuenta que entró Marco Pérez y dicen hey ojo que Marco Pérez es un jugador peligroso en un tiro y buen cabeceador claro claro buen cabeceador por supuesto ahora ahora nunca ha marcado a nadie 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 no es la persona que debe marcar al centro delantero del equipo contrario y menos eso muestra la narquilla que hay en la defensa a la hora de marcar pero miren nuestros dos defensores son excelentes cabeceadores como atacantes pero pésimos cabeceadores como defensores oye todas las cabecean todas las cabecean ahora yo les hago una pregunta en aras de llevar un orden de lo que yo tengo en mi cabeza si a mí me va bien con Inestrosa de marcador de punta ¿por qué cambio? ¿por qué pongo a Biafara que si ustedes se dieron cuenta desconoció pero Guacho perdón que me interrumpo pero sabes que muchos que de pronto ante Envigado eso es posible pero ante Cali me parecía que era dar un papaya y que además necesitamos a este muchacho Inestrosa de hecho aporta más en la posición que estaba ayer que en la de marcador lo veo yo así no sé pero si si tú podías tú podías poner a Inestrosa de marcador de punta y a Pajoy siguiéndolo y Pajoy te tapaba pero si pero pero si tú si tú haces algo que te da resultado ¿por qué lo vas a cambiar? si él Inestrosa sabemos que empezó como marcador de punta no extraña esa posición mételo mira yo le dije a un compañero comentarista que juega técnico conmigo te voy a decir te voy a decir algo el adefesio más grande del mundo pero fue un partido un partido con 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 envigado que no que no no lo puedo aseverar pero Inestrosa podría ser un buen marcador de punta e inclusive ahí vengo lo que le dije que era un adefesio le hace falta una selección Colombia le hace falta una selección Colombia un buen marcador de punta que marque y que se proyecte porque no lo teníamos no no lo tenemos en este momento entonces si él pone a Pajoy y pone a Inestrosa si podríamos hacer hasta una línea ayer no fue no fue no fue que apareciera Víafora yo creo que Víafora se disminuye ofensivamente cuando juega y después va a tener inconvenientes de marca si le aparece un delantero como Vázquez como cualquier marcador de punta sea derecho o izquierdo lo que sea si te aparece un delantero como Vázquez y si además acompañado de un equipo que tiene mucha vocación ofensiva y lo activa y permanentemente le da balones y lo pone uno contra uno seguramente vas a ganar y a perder varias independientemente que sea derecho o izquierdo lo que sí quiero decir es que ofensivamente el Junior lo pierde al pegado Víafora Inestrosa cuando cambia de perfil oye pero pero el entrenador contrario si tiene pero el entrenador contrario si tiene la lectura perfecta del Junior porque es que los siete pelotazos y las siete opciones salieron con Vázquez del lado derecho por encima de Víafora y lo superó Juan porque justamente lo que lo que tiene de este equipo de cosas buenas es que juega así siempre contra cualquier equipo propone ese fútbol agresivo dinámico abre la cancha con jugadores y además cuenta con jugadores rápidos explosivos potentes en el medio de los jóvenes también muy más allá de todo esto que estamos analizando desde los puntos de vista táctico ustedes a veces no creen que con la jerarquía yo no me voy a referir a la plata que ganan los jugadores porque realmente cuando ellos ganan el título no nos preocupa el dinero pero no deja de hacer media en la gente este loco ellos pueden hacer un esfuerzo mayor que el que están haciendo es más y me llamó la atención que en la rueda de prensa este muchacho Rodríguez dijo delante del técnico el equipo debe arriesgar más como un reclamo público a tu entrenador usted no lo ha escuchado no porque no quiso sino porque el Cali se lo impugió especialmente es que el Junior le anotan el gol y mire cómo elabora esa linda jugada y inmediatamente impone un minuto después y mejoró unos cinco o seis minutos ahí es donde está el tema del Junior el Junior es capaz de hacer cosas muy buenas porque se desconecta mentalmente pero se desconecta se va del partido se distrae baja el ritmo hay algo que no le o el entrenamiento la exigencia en el entrenamiento la exigencia del técnico entonces los jugadores cuando necesitan hay muchos no necesitan necesitamos empatar fueron y empataron inmediatamente además bien elaborado la jugada bien concebida y después mejoró enamoraron hay cinco o seis minuticos pero después oye Javier yo ayer me escuché quedando al gol que escuché me quedé escuchando al gol que se vive de Jerry Benavides y había varios comentaristas ahí que hacían hincapié en algo que yo no percibí que el técnico cuando se equivoca el Nestroza u otro hace un gesto como de desagrado pero cuando pasa algo con Perea perdón con Borja o Teo el mando hace ningún gesto entonces lo escuché a unos periodistas no sé si usted ha percibido esto no hay mucho pechiche no 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 me percibí ahora te debo decir dos cosas de Teo realmente si Teo sigue jugando así se va a ganar la renovación del contrato y creo que de pronto es su principal objetivo pero no importa que ese sea su objetivo la verdad está jugando motivando a sus compañeros a que jueguen oye hacía mucho rato y uno veía a Teo ayer lo hizo nada más en 15 20 minutos del segundo tiempo pero lo intenta y va y busca el balón y crea jugada y le hacen falta y elabora y se tira atrás yo creo que por motivación personal pero eso debe inspirar al grupo y por momentos lo logra a Jualal o los demás también tuvieran esas ganas de que le renueven el contrato yo no sé si es por el único motivo que tiene Teo para estar jugando como hacía rato no se movía no tenía esa actitud y todavía le alcanza para hacer buena jugada a Teo ¿qué opinas? ¿no por cuál? no él sigue siendo la esperanza él es la llama que puede iluminar ese equipo no veo a más nadie doctor Barreto honestamente yo no veo a más nadie cuando Teo no juega esa vaina será el limbo 11 tipos ahí parados sin saber qué hacer con el balón viendo el momento en que se acabe el partido porque qué pena pero estos jugadores de junio eso es lo que dan la impresión de que los manes lo que ven es el momento en que se acabe el partido no ves compromiso no ves sudor en la camiseta pero lo más importante y es culpa del técnico no hay propósito de juego no ellos no han absorbido lo que Perea intenta hacer Perea puede ser un hombre lleno de buenas intenciones pero no ha sido capaz de plasmar eso en su equipo y que lo podamos ver en la cancha está la verdad Pelá todavía la hora que personas ajenas al fútbol como Yoni Fallá preguntan ahí loco ¿a qué juega Junio? hay mucha gente hay mucha gente oiga le hago una pregunta ahora por cierto anda circulando hay una circular la repetición sobre que acaban de despedir a Perea moví acá mi influencia y no no es real todavía no se han reunido con él les hago una pregunta imaginémonos coincidimos en que aquí hay algo que no está bien y que parte del líder comilla del equipo que es Perea este podemos discutir que si trajo a Luna que tiene más experiencia porque tienes al otro que el banco yo pensé y aposté que ayer iba a salir Lucho Grau acompañándolo no te digo que Lucho sea la panacea probablemente es tan culpable porque Junior hace parte de este equipo de este cuerpo técnico Lucho fue asesor técnico de Junior anterior y jugaba igual de mal doctor Marreto no digamos mentira no digamos pero imaginémonos en un supuesto caso que hoy a las 6 de la tarde Perea no sea más el director técnico del Junior yo desde mi punto de vista objetivo con miras a un compromiso para mí importante y para el equipo porque es lo que va a dar el billete como Copa Libertadores yo apostaría a un agente de la casa que sería en ese caso Lucho Grau que está ahí Peñalosa que hasta hace dos años un año era nuestro gran proyecto y no sé si está Julio Miranda que otra persona por ahí entregarle este equipo a unos tipos de la región y darles la oportunidad ¿ustedes qué propondrían? con base sabiendo que tenemos en cuenta una competencia pronto don Juan ¿qué propondría usted? Yo pienso de que este muchacho mostró categoría el que acabas de mencionar ahorita Peñalosa Peñalosa mostró seriedad estuvo varias veces en la raya reemplazando a Comezaña recuerda y mostró seriedad también ha estudiado yo pienso que merece yo la pregunta que me hago es ¿por qué a Perea se le ha dado tanta oportunidad? si aquí no se le ha dado oportunidad a nadie ni siquiera al profesor Castel a Julio Miranda al Pato Araujo ninguno de los técnicos criollos han tenido ¿por qué al país así? ¿por qué vino de Europa? no que porque vino de Europa no pero él estuvo en Europa jugando etcétera hizo un cursito de seis meses y ya se acabó ya entonces yo pienso yo pienso que el Junior no está para muestra como nunca ha estado para muestra de coger jugadores del Barranquilla y subirlo a primera etcétera Junior no es de procesos y Junior no es de procesos ni de jugadores ni de técnicos yo pienso que Junior con esta nómina que es excelente amerita traer un técnico de jerarquía esa es mi opinión ¿y tú crees que en dos semanas puede hacer algo para entrar a la Copa Libertadores? bueno porque ahí ahí serían los asesores los asesores los asesores le tienen que decir qué es lo que tiene cuál es el material que tiene y claro que sí Perea va a ser el ridículo Perea no tiene liderazgo yo no estuve en el programa de liderazgo que ustedes que me lo escuché todo perfecto estuvo lindísimo ese programa de liderazgo sí y Perea no tiene liderazgo si tú le ves la cara él tiene cara de llanto es un tipo que tiene cara de desesperación él no él tiene oye que me quedó el tema del del señor del interior que dice Junior abre la nevera y se caen los yogures o sea lo que tiene es nómina ¿por qué mete ¿por qué mete a Dita si tiene un muchacho como Homer Martínez que es mucho mejor y que puede jugar mejor ¿por qué? entonces mete a Biafara que no que extraña la punta la marcación izquierda y aparte el Dita que viene de una para y por ahí era un potrero por ahí se fue todo el mundo y es que el entrenador no sabe de eso no sabe parar el equipo yo pregunto Juan David es un refuerzo Juan David Rodríguez es un refuerzo para Junior era líder era el líder en un secalda ¿qué pasa cuando juegan llegan a Junior? ¿qué pasa con con el Cariaco González que es tremendo 10 que era en el Tolima era la berraquera y está en la banca ¿por qué no lo metió ayer? ¿entiendes? ¿por qué no juega en la ficha? ¿por qué? discúlpame Javier ya termino ¿por qué es predecible Junior en las alineaciones y en los cambios? Cariaco Juan dice que Cariaco fue quirúrgicamente hace dos meses no pero ya hace pero hace tres semanas dos semanas ya estaba entrenando con el equipo Javier igual tampoco creo que Cariaco sea la salvación porque coincido con Juan ¿por qué son líderes de equipos chiquitos? ¿sabes por qué? porque Junior es un equipo de jerarquía loco y nosotros eso lo indica que sea el equipo histórico en el Sainas pero para el nivel nuestro en Colombia y jugar en el Junior tiene un significado diferente paga bien y paga puntual cosa que es inusual en el fútbol colombiano exacto y Perea ha tenido una gran suerte ha jugado sin público ustedes se imaginan el coro de Camellonegro mentándole la mano se me ha subido hace un rato esta ha sido la gran suerte de ese man ¿cuál es su fuente doctor Barreto? que tiene usted ahí se está investigando ahí yo lo veo no 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 estoy hablando mi fuente está afuera del país me está marcando este me dice que ese circular no es real creo que por ahí la señal que hay una no 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 Junior va a esperar creo 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 Junior va a esperar cómo le va en la primera fase esta de Copa Libertadores porque le toca ahí si nos eliminan ahí si nos eliminan ya ¿sabes cuánta plata pierde Junior? una decisión porque además son rivales menores rivales realmente pero Javier el club que acaba de decir es una obviedad si este mal le va mal en la Copa Libertadores aquí no vuelve eso es obvio pero la decisión es el que va la gente del obvio van a esperar lo van a esperar hasta ahí lo van a esperar hasta como le va a decir yo creo que van a esperar este partido dime dígame mi fuente mi fuente me dijo algo distinto mi fuente me dijo lo primero pues Char está aburrido con el fútbol de Junior que intenta implementar pelea eso está claro pero entonces me llama la parte segunda la que no me coincide me dijeron a ese mal le van a dar el partido de Tunja que juega el sábado donde lo pierda traen a Comezaña yo dije es que Parchar Comezaña si Parchar no se lleva bien con Comezaña es la parte que no me encaja y la segunda es es Comezaña el mal que nos va a llevar a la gloria en la Copa Libertadores su pasado no me dice nada no me va a decir que pasa con Julio Comezaña Julio Comezaña probablemente no nos va vea Julio Comezaña un experto bombero del fútbol apaga fuego entonces llega cambia tácticamente algún año yo me acuerdo cuando se fue Soares él nos volvió a la línea de volante de tres con James y el equipo comenzó a jugar no bien pero logró objetivos entonces así me digan comezañista joda tiene el don de mando la ascendencia sobre el grupo eso sí probablemente tenemos a la Copa Libertadores mi voto y discúlpenme si me equivoco yo creo que yo le daría esa vaina a Comezaña con los que están ahí tiene razón usted no sé cómo manejarían esa situación afectiva emocional de que Julio se fue el otro día y no quedó claro no sé qué propondrías tú César pero yo yo buscaría un técnico puntualmente con experiencia en Libertadores realmente el objetivo de Julio no es la Libertadores sino eliminan un fracaso dirige a quien dirige entonces yo buscaría un técnico como Gustavo Costas que ha dirigido en Argentina en Ecuador en Colombia en Paraguay que ha jugado muchas Copas Libertadores que fue campeón con Santa Fe ese es el técnico que yo buscaría y que está sin equipo es una negociación relativamente exactamente ese es el técnico que yo traigo y la segunda opción sería Pucineri que estuvo en Independiente hizo una sudamericana medianamente aceptable en Deportivo Cali acá le fue bien y es un técnico que también está libre creo que esos dos nombres me parecen más interesantes que Julio que Julio realmente se fue mal o sea por más de que toda la vida se haya llevado mal con Fuad y que siempre va y viene esta última vez fue un tema inconcluso por lo menos antes peleaban y se iba ahora no sabemos qué pasó entonces yo veo muy difícil es porque no está yo propongo a Julio Wilmer ¿qué va a ser? yo propongo a Julio es por la cercanía del compromiso pero evidentemente si ya el compromiso no es lo más importante de la Copa busquemos es más acaba de dar los nombres interesantes y el Junior tiene el billete para hacerlo dime Wilmer una pregunta ¿y qué va a ser Junior en Tunja sin Teo? ya dijo que tenía sobrecarga muscular ¿qué le gusta que tenía una huella? ¿por qué? ¿por qué? porque a Teo no le gusta Tunja ni a Biel no le gusta Tunja y después de ese partido que jugó Patriota el partido que usted recomendó doctor Portuano usted vio ese partido cómo esa cancha estaba el de Patriota contra Alianza Petroera llovió llovió en la cancha y eso estaba eso parecía el lago del cisne aquí en aquí en Puerto Colón una represa eso era una represa oye aquí me está dando malo lo de Comesaña yo lo propongo con base a un compromiso pronto pero si dejamos un mes falta un mes para Libertadores falta un mes tiene que ser chico porque si esperamos hasta la primera fase de la Libertadores ya eliminados para qué ya nos eliminaron ahí pierde sentido y vas a hacer una inversión grande un técnico de afuera ya eliminado de la Libertadores que es lo que te puede traer ingresos no tiene sentido yo creo que perdón hemos hecho una crítica extensa coincidimos todos que vemos casi que no vemos nada bueno en Perea la verdad más allá de que un tipo qué sé yo no sé de futbolísticamente yo no le he visto nada a veces unas intentonas con este muchacho Fuente cuando se cruza hacia el medio digamos eso pero ustedes creen que ganarle a Chicó garantiza que este equipo cambie el rumbo claro pero si pierde sí garantiza que cambien el rumbo porque Chicó era el último del deceso pero eso indica que no estamos perdidos de lo mal que está Perea porque yo no no juzgaría a Perea con base en que le gane a Chicó a mí eso me parece una ridiculez no la mediocridad del campeonato colombiano no descarte eso y estamos hablando que Junior no va a contar con Mera que es el mejor central con Fuentes y con Borja que es el goleador o sea es un partido complicado o sea si se baja Teo ir a Sandoval al Andes con Carmelo Valencia porque no hay más nadie que es un partido qué equipo armó Perea cuando uno mira para la banca Tutunendo Moreno y Sandoval ya esas son las soluciones del equipo no es que se fue Rangel y nunca pensaron que había que traer otro delantero estamos jugando tres torneos Copa Internacional la Liga y la Copa de Colombia mínimo se necesitan tres delanteros cuatro de un nivel importante y más Junior que hace inversión que paga que tiene presupuesto que va a jugar una Copa Libertadores que cada partido te da un ingreso altísimo trae un delantero más se fue Rangel porque no le gusta el técnico porque no rindió no importa contrata otro delantero así sea préstamo y Sandoval tuvo muchas ofertas de préstamo y el técnico quiso que se quedara Sandoval tuvo cinco ofertas de préstamo porque yo yo conocí tres, cuatro equipos patriotas alianzas que hicieron ofertas para prestar Sandoval y Junior rechazó todas estas propuestas entonces ellos escogieron quedarse con Sandoval Yo pienso lo siguiente obviamente ya Junior no está para traer más contrataciones la nómina que tiene en el fútbol colombiano es superior a cualquier otra incluso la nómina B así de buena en comparación al mediocre campeonato que está loco lo que hay que traer es un técnico que ponga a esos tipos a jugar bien es más práctico para Junior buscar eso que seguir buscando jugadores y seguir con la esperanza de que la individualidad de algunos de esos muchachos cada tarde o cada noche se les prende el foquito alguno de ellos y que por ahí consigamos resultados pero la visual la retina sigue aburrida hay que tener un técnico que ponga a jugar a ese equipo y que muestre un propósito de juego que no existe el equipo con la mejor nómina en Colombia no se le conoce su propósito de juego no se le conoce su plano ofensivo sabemos que defensa es malo más nada se ve la defensa salvo que es mala la defensa tiene en común que parece que hoy en día las defensas con los centrales colombianos son mejores atacando que defendiendo parece eso se prioriza el tema físico se prioriza el tema físico con los centrales cualquier central grande que mía más de 1.90 ya tú eres central listo eres defensa no hay un trabajo técnico no ven la pelota áreas que estamos hablando el central del Cali fue la figura del partido que estuvo en junior acá se le criticó mucho porque no no tenía el juego que tiene Rosero posiblemente no tiene la fuerza era un central distinto pero aquí buscan el central grande de 1.90 que de par no es inteligente exactamente no es inteligente y el fútbol ha cambiado el fútbol ha cambiado mucho en Cali juegan extremo rápido un central que tiene 1.90 ayer Diti Rosero eso daba pena el segundo gol el segundo gol el oriental no fue que junior no lo quiso mandar el oriental no quiso ir el oriental Sandoval no quiso ir oiga don Jojo dígame ha vuelto un analista muy detallista del fútbol entonces si usted fuera fue a echar que haría hoy o coincide conmigo que yo despediría a Perea hoy a las 6 de la tarde bueno pero yo sí Barreto en lo que no coincidiría es que vuelva con Mesaña ya ese sí es un capítulo cerrado en Barraquilla definitivamente eso sí sería una aberración definitivamente lo que dice César tiene ecuanimidad tiene es perfecto lo que dice Portuano es el análisis perfecto de lo que de lo que es junior ahí no tiene no hay táctica no hay técnica no hay absolutamente nada oye es una cara de desesperación que tiene Perea en la raya que yo lo digo que él está cerrado mentalmente él él está tapado ese señor está tapado él no tiene cómo cómo pensar pero bueno se fue Castel y yo pienso que los asesores técnicos tendrían que aceptar sugerencias porque él tiene jugadores tiene tiene cómo hacer cosas pero es predecible ya tú sabes cuál va a ser la alineación de Tunja bueno yo estoy seguro que Teo no ya no va a Morja no va a Dita y Teo tampoco va dentro de la escogencia de los partidos ya entonces porque nunca ha ido a Tunja no le gusta ni Tunja ni otras dos ciudades eso está claro eso lo sabemos pero en este momento si yo fuera un inversionista si yo ese fuera mi activo y además mi activo bacano mi recreación yo cambio el técnico yo cambio el técnico y los técnicos no tienen que durar seis meses para conocer a los jugadores ahí tienen los asesores y van a coger el ritmo rápido pero rápido entonces yo si tomo la decisión si ese es mi activo si ese es mi distracción porque lo bacano de de Fuad es que es su activo y es su distracción y en este momento esa distracción no me está fluyendo a mí como dueño del equipo yo lo cambio porque yo quiero estás dateado estás dateado Fuad no está contento con lo que está bien una observación doctor Barreto una observación una observación ayer escuchamos las voces de toda la gente que estaba en los bancos es una de Tere si no no díganme si alguien escuchó la voz de Tere no no le voy a decir algo doctor Portuano y le aclaro a la gente mi propuesta de Comesaña más allá de lo emocional que mucha gente lo odia tampoco es descabellada Comesaña nos ha enseñado que coge unos equipos reventados y los pone a jugar en dos semanas o por lo menos en junio entonces tampoco me voy a dejar hecha vaina que hay un poco de gente yo no soy estúpido el tema de Comesaña que no les gusta es una vaina jodida pero Comesaña si lo analizan tiene sentido de ahí me baso yo en el objetivo porque a mí no me interesa hablar de pajaritos preñados yo hablo de realidades hace dos años no sé cuándo fue que se fue Suárez Comesaña nos hizo 3-4 cambios sí que jugamos horrible que yo fui a la final en Bogotá y casi me duermo en el estadio perfecto pero logramos objetivos entonces tampoco voy a permitir un poco de mal es emocionalmente talado pero vengan si vaina acá entonces vamos a ponernos serio no lo vean tú expresas tu opinión yo le pago el nube a la gente yo le contesto porque después quedan no 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 yo sí voy a contestar yo le digo su vaina pero es que yo te pregunto algo un equipo que está en capacidad de pagar la mejor nómina va a seguirse clavado ahí atollado con Comesaña por cuánto tiempo más doctor Marreto también seamos lógicos y seamos coherentes no 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 es discutible los entiendo lo que lo que intento interpretar es que mi propuesta la estoy argumentando digamos eso es lo que estoy haciendo está bien perfecto yo sea ni amigo ni yo yo no soy nada en Comesaña simplemente con base en unos argumentos que recientes puedo decir es una posibilidad es más si me preguntas para mí ahorita que nombraste ¿cómo se llama? Pucineri ¿cómo se llama? César sí Pucineri Gustavo Costa eso fue un proyecto largo pero si es inmediatez loco Lucho Bravo con este muchacho que dijo ahorita Roberto Peñalosa pero el fútbol no es de un día para otro ya ve tenemos un compromiso en 15 días o no yo lo que creo es que el técnico que venga va a mostrar las aspiraciones de la directiva si viene Comesaña es un tema de necesitamos rápido cambiar el chip y que el equipo juegue bien porque realmente Comesaña en experiencia internacional y en rendimiento internacional no tiene avales como puede tener Costas por ejemplo que mencioné entonces si piensan a corto plazo y la aspiración es mejoremos el nivel futbolístico creo que si Comesaña es una gran opción a mí Julio me parece un gran técnico pero si la aspiración que venimos hace dos, tres años armando equipos invirtiendo pagando salarios altos es competir en una copa porque yo tampoco hablo de ganar yo necesito competir en la copa primero no hemos competido en la Libertadores ni siquiera hemos alcanzado a competir si yo quiero competir traigo un técnico que haya competido con varios equipos que haya sido campeón en el continente para mí el ideal es Gustavo Acosta tú acabas de dar dos nombres tú acabas de dar dos nombres Pucineri que se llama el otro conoce el fútbol colombiano Costas también lo conoce pero como yo no soy el del billete ojalá los pudieran pero hay que como decir yo que no es más afortunado bueno doctor Barreto dígame aquí un amigo personal de Comesaña está diciendo que Comesaña sí parece que ha tenido algún tipo de conversación con Julio pero que el deseo de Comesaña es volver en junio no ahora así que de pronto no se han descabellado sus propuestas de Lucho Grau este señor el Calvito una vaina así ahí de apagar fuego que aguanten esa vaina lleven esta recocha hasta junio y de pronto en junio aparece el Mesías es que cuántas veces que ha dirigido yo Décima ya Comesaña ese sería un décimo ese sería un décimo el Mesías por décima vez para ver si no estoy de acuerdo yo la única manera que avale a Comesaña es para Copa Libertadores ya listo ya no me lo van a traer en junio del desastre después no sirve por eso de la eliminación de Copa Libertadores vámonos con lo que tú dices es más me comentan gente que estuvo en el estadio ayer que los gritos que se escuchaban eran los de Lucho Grau que por cierto algo de razón tenía yo estuvo acompañando al técnico Lucho Grau y paso gritan más que pareja a mí lo que me lo que me preocupa es que el suyo ya está sospechoso yo tengo mi hipo oiga Don Juan oye yo le voy a hacer una pregunta a Don Portano a mí me llama la atención más allá de los buen jugador que le reconozco a Teo que loco no hay una hiper destacada comentarialidad si se puede llamar sobre todo hay un man que el perfume y el perfume y entonces ayer yo no sé que baile y Soteo yo digo che loco que pasa aquí o será que como nosotros todos los días a nosotros no nos tiran ni para el guarapo pero hay manes que sí le tiran a buena liga doctor Barreto no igual el manejo moderno César que está empezando a ser manejador él sabe que la liga tiene su función y su propósito y en la prensa ahora mismo que se está comiendo un cable cualquier dicho que le tiran yo también le hago la fiesta de hecho fíjese usted con Grau no sé si le están arreglando el almuerzo doctor Guacho defiéndame me dicen que yo estoy barbeando porque estoy promocionando a Grau y Peñalota no 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 usted no usted no necesita de eso lo que sí yo veo es mal parado el equipo definitivamente Borja saliéndose de la de su línea de gol Teo realmente viniendo a buscar pero González vio cuántas veces bajó Borja a buscar el balón la pelota en medio y loco demasiado se está poniendo una lesión pero peor Lucho Borja es tremendo goleador pero él no es útil con el balón entonces cada vez que sale pierde el bendito balón pero el mal la va a buscar porque es que no se la lleva ni la abuela al pobre mal allá arriba porque no tiene quien la lleve no tiene quien la lleve pero se desespera no tiene a Pajoy no tiene a Inestrosa no le hacen centro sí entonces el otro los otros equipos definitivamente los otros equipos miren se los digo honestamente nos tienen la medida ya saben el señor Perea es predecible ya yo sé a lo que va a jugar yo le decía anoche aquí en la sala mija es que yo como técnico contrario ya yo sé a qué le voy a jugar a Junior yo sé a qué le voy a jugar a Junior le voy al presi le tiro pelotazo porque son porque es que Viera no sale porque somos los dos defensas centrales son los peores cabeceadores defensivos que hay ofensivos son excelentes sí y y el medio campo no es de contención Juan David ni marca yo no veo absolutamente nada no 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 es un jugador de marca Rodríguez en un secalda jugaba con dos volantes centrales jugaba en ese triple primera línea volantes pero era un volante que jugaba libre que tenía recorrido que no tenía tanta responsabilidad de marca y Néstor cuando lo traemos de ahí la dorada era extremo atacante libre en Junior también le estamos dando funciones defensivas y estamos matando a dos manes que tienen buen pie podrían podrían porque nadie está seguro de nada podrían aportar más en ataque entonces también hay un tema propongo a César para que reemplace a Maranto no 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 César está claro ¿sabes qué es lo que pasa? que los técnicos de estómago hoy se preocupan más por poner a su extremo en función ofensiva y lo sacrifican que se venga con el marcador de punta del otro lado sí sí eso lo juro a lo que dijo Rodríguez mira lo que dijo Rodríguez delante de Perea digo nosotros tenemos que arriesgar más esto es un reclamo público de un jugador al entrenador y les tiro un dato porque yo sí estoy con la data ¿ustedes saben por qué se estremeció Teo en el segundo tiempo? porque tenía un jugo personal con el entrenador del Cali que le estaba cantando los goles y burlándose de él y Teo cuando hay una motivación especial le metió se metió que no mal no se ganó una roja ese tipo de cosas siempre hizo un penalti y no se lo cantaron Teo hizo un penalti ¿hizo la falta? hizo falta Teo hizo la falta cuando empuja a Arroyo en un córnel recuerdan y no lo cantaron pero bueno eso está dentro del fútbol pero yo espero que en Tunja el hombre salga con otra alineación que proponga algo si es que pasa a las 5 de la tarde doctor Portuano creo que está dateado doctor Juancho tiene que ver con el Junior él es médico ha sido médico el Junior hace muchos años es para sus ojos los jugadores sí señor no 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 él lo juzgue lo juzgue por mi papudú oye oye Juancho una pregunta la ofitis que creo que era lo que diagnosticaron finalmente a a nuestro amigo Ruiz es que finalmente que lesión tuvo Ruiz Carlos Ruiz tiene una lesión condral es una lesión del cartílago el cartílago se perfora por eso un colega últimamente le estaba colocando viscosuplementación o sea ácido hialurónico para restablecer el cartílago pero realmente había otra posibilidad de hacerle un injerto osteocondral sí pero es muy difícil recuperarlo muy difícil recuperarlo alicar los ruiz pero no es jofiti la jofiti yo operé a valenciano de jofiti junto con simoncales de la grasa de la grasa de jofa retropatelar delante de la de la de la rótula sí hay un tendón sí y el tendón detrás del tendón hay una grasa esa grasa es muy inervada y se pellizca entonces si tú la retiras el jugador se le quita el dolor a valenciano hizo una jofitis secundaria a la estimulación de adipocitos o sea de células grasas que se le acumularon de la detrás del tendón rotuliano y lo operamos y le fue bien a valenciano no tenían una pregunta pero el asunto de Ruiz es cartílago de tobillo o de rodilla de rodilla 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 oiga aclaro aclaro porque yo digo una universal el que se meta conmigo yo le contesto cuando yo digo que los volantes externos a veces los técnicos de hambre se preocupan más en que defiendan que ataquen obvio que tienen que tener las dos funciones defender y atacar pero a Mbappé Moreno me dijeron fuentes cercanos a Mbappé que él estaba mareado porque lo ponían más a correr a marcar que realmente el pelado está potencialmente pensando en atacar analiza imposible que pase eso pero es que está jugando en junior o sea yo entiendo que Kida y Bucaramanga los extremos tengan labores defensivas pero en junior estamos hablando de junior aquí no salimos a defendernos aquí salimos a jugar fútbol y a ganar los extremos tienen que tener muchas más cualidades y muchos más roles ofensivos porque es el equipo obviamente si Kida hace eso y Bucaramanga con todo el respeto a otros equipos uno lo entiende más pero un jugador como Cariaco Inestrosa que tiene mucha más habilidad de ofensivas que todos identificamos le da esas labores defensivas y lo están matando en el juego termina quedando expuesto y con todo eso Inestrosa fue el mejor ayer y con todo eso lo saca es que ya es indefendible y hay un punto que ya César yo creo que vamos a defender el día profesor Castelli te vamos a dejar aquí tú oiga mire alguien pone San Buesa es 10 San Buesa no es 10 no es 10 pero él no es 10 es un tremendo 8 tremendo 8 te acuerdas te acuerdas de Isquia claro yo te iba a decir Carlos Isquia más o menos me hace acordar de Isquia el va y viene pero mira en Junior sabes que hace falta te voy a decir la palabra hace falta complementos complementos no hay sociedades oye porque Dita ayer a monto propio Dita arranca por la mitad del campo a hacer que es una desesperación o el técnico le dijo Dita cuando tengas opción y veas el espacio tú arrancas tú arrancas a hacerlo eso se lo dijo el técnico eso es desesperación de un jugador entonces en Junior que hace falta complementos que el backcentro sepa que le va a recibir un 8 que el 8 le pase al 10 que haya que haya carrilero que salga que salga piedraíta que salga biafara o en su defecto el que sea que haya una buena recepción de ese 3 que Borja no se salga del área porque ese es ese es su fuerte usted no tiene por qué venir a buscar una pelota oye el técnico no le puede decir y cuando Borja se salga yo como técnico exacto puedo decir dígalo la madre le digo váyase para allá hermano usted no venga a buscar una pelota oye pero el fútbol es de sangre el fútbol es de sangre y yo ayer estaba aburrido aquí en la sala es más te voy a decir una cosa César hoy empecé a anotar y en el minuto 70 yo dije cerré el libro y yo aquí no hay más aquí no hay más nada que anotar usted lo que quería era empatar con el escamoso que estaba mareado porque se perdió el escamoso oye el doctor Borja lo pidió allá en samba y que le pusiera un pedazo el escamoso que tal casi me lincha oye aquí pero me dice Mario Simanca usted don César que le toca a veces todos los partidos de Colombia que se fue esa jugada de bien en Santa Fe no 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 era en la banda derecha igual que juega en Junior pero es un jugador pues en Santa Fe rindió mucho en Junior realmente no ha rendido eso no hay complementos no hay complementos Rodríguez Rodríguez no es el complemento del pelado de Ángel no es el complemento esos complementos esa sociedad los roles que asume cada jugador eso es trabajo eso es en la semana este es el que hace esto este es el que hace esto los centrales se hablan yo salgo tú eres el último todo eso es un tema de trabajo y además complementando el tema de Borja Borja se lesiona casi en la mitad de la cancha disputando un balón casi en la mitad de la cancha chocando disputando y ahora el sábado claramente perdemos uno de los jugadores que cuando jugábamos desastroso medio nos salvaba ahí medio salía con alguien entonces también es un tema de que si Borja que es un jugador tosco que lo devolvieron de Brasil porque en cuanto a habilidad y destreza no es muy bueno déjalo en el área déjalo metido en el área todo el día y listo fíjate que la lesión se la produce en el medio campo tratando de recorrer al balón César es que César eso sí es Juan Juan mira para que vean que yo me llamo yo me gano en datos al doctor portuano mira esto no lo vieron ustedes en la televisión y Grau Grau está dirigiendo claro porque yo sé lo que digo ajá después me vuelvo César pero ese da más dura un segundo no no está bien pero yo sé por qué digo algunas vainas yo sé por dónde viene el agua del coco y desafortunadamente también se perdió con Grau mi teoría era que probablemente con Grau ahí no íbamos a perder pero desafortunadamente también se perdió con Grau yo con esto estoy demostrando que mis cosas no son infalibles simplemente son algunos análisis porque yo propuse de que Grau debería estar al lado de Terea y no el otro señor que no lo conozco Escobar Luna no no Escobar y Luna pero Luna no ha estado ahí Borja Borja salió del Palmeira porque no era virtuoso con el valor eso sí se sabe definitivamente y entonces voy a lo último que voy a decir hay un desconocimiento total del entrenador de las virtudes y defectos de sus jugadores y por eso en el Junior no hay complemento señor Portuano no vamos a ver nada diferente yo cambiaría al técnico hoy si fuera mi activo y si fuera mi distracción yo cambio al técnico oiga Juan no se vaya que le voy a hacer una propuesta es una pregunta para Juan lo que me haría a mí feliz así me caigan de todo nuevamente la turba no joda yo me traigo Osorio la madre que yo me traigo Osorio no 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 se nos pierde la calle 8 el que va a ser los de peluca de la calle 8 enseguida yo sabría no o sabría no no doctor González una pregunta antes de que parta yo soy un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad pero me salta la curiosidad esa enfermedad de hofitis no viene del síndrome de hofa claro de la grasa de hofa claro yo había visto algún crucigrama alguna vez gracias doctor los crucigrama de al día vamos a dejar la vaina bueno muchas gracias don Juan un abrazo que estén bien para que reemplacen al técnico y yo porque el profesor Castel aquí me la juego con César hombre ahora bien ya tiene un abrazo gracias a todos un abrazo chao nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.